Esperando, esperando la transmisión en vivo, yo creo que en cualquier momento, vamos, 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 esperando, esperando la transmisión en vivo, se está demorando, pero ya. Hola a todos, ¿cómo están? Hola a Freddy, estamos un día más acá en Nolingo, esta vez para seguir practicando en la nueva unidad que iniciamos ayer, que sería la unidad de plática. En esta unidad de plática, el objetivo del día de hoy sería practicar las próximas cuatro lesiones correspondientes que toca, como lo podrán ver acá, 0 de 4, para avanzar al siguiente nivel, que sería nivel 2, corona 2 o ronda 2. Vamos a ver qué tal nos va en el día de hoy. Esperamos que bien aprendamos todos juntos este idioma, que es el inglés. Vamos que sí se puede, vamos con la primera lección de esta noche. Espero que les guste este video, si es así, un gran like. Así que comencemos. Vamos a ver, auriculares, si no, a ver, importante, bien, bien, bien. Ok, hermana, sister. Un, an, an. Noticias. Eh, news. News. Brasil, Brasil. Brasil. Brasil, Brasil. Bueno, lo más parecido que sea posible, tarde, late. Late. Bien. Alex está en los Estados Unidos. Alex está en los Estados Unidos. United, ¿cómo es? United. 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 Ah, United. United. Ayer lo estaba pronunciando mal. United States. States. Bien, sería. Alex está en los Estados Unidos. Bien, Freddy, bien, bien. Nunca. 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 Marido. Husband. Dólar. 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 En. Buy. País. Country. 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 Me encanta mi país. I love my country. Bien, bien, bien. He's going to the United States now. He's going to the United States now. Otra vez. He's going to the United States now. Bien, sería. Él está yendo hacia los Estados Unidos ahora. Él está. Ay, no te me caigas auriculares. Permítame un segundito. Please. Bien, fuera. Él está yendo a los Estados Unidos ahora. Sería. Él está yendo al o hacia. Hacia los Estados Unidos. Ahora. He's going to the United States now. Bien. Él está yendo hacia los Estados Unidos ahora. Bien. Vamos. Are you learning English? Are you learning English? Are you learning English? Sería. Tú estás aprendiendo inglés. Yes. I am learning English. O sea, yo. Y todos nosotros. Porque podemos. Sí se puede. Sería. Are you learning English? Tú estás aprendiendo inglés. Are you learning English? Muy bien, Freddy. Are you traveling to the United States? Traveling. Ok, sería. Are you traveling to the United States? States. States. Tengo que perfeccionar esta pronunciación. States. Porque lo estoy como pronunciando. Como si estuviera diciendo states. Creo que es así. De quedarse. Entonces suena como muy. Algo similar. Pero tengo. Perfeccionarlo. Porque states. 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 Bueno. Poco a poco iríamos mejorando con la pronunciación de cada palabra. Pero bueno. Ahí vamos. Ahí vamos. Serie. Ay. Si toco esa tecla. No sé. Are you traveling to the United States? Sería. Estás viajando hacia los Estados Unidos? Sería. Estás viajando hacia los Estados Unidos? Muy bien. Muy bien. Si se puede. Sería mi hermana. Habla portugués y español. Sería. My sister. My sister. Spice. 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 Bueno. Pronuncie lo mejor que se pueda. Spice. My sister. My sister. Spice. My sister. Spice. Portugués. And Spanish. Portugués. Turquís. And Spanish. Bien. Bien. Desde ayer me empezó a salir la palabra portugués. Estoy tratando de pronunciarlo lo más parecido que sea posible. Por lo menos como lo muestra acá en Duelingo. Poco a poco vamos mejorando. Pero sí podemos aprender este idioma. My children are learning portugués. My children is learning portugués. Portugués. Sería. My children. My children. My children are learning portugués. 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 Ok. Sería. My children. My children. My children are learning portugués. Portugués. Aquí me faltó una letra. ¿Cierto? Aquí sería. My children. My children are learning portugués. Bien. Bien. Eh. Sal. Saluta. Salutation. Saludo. Saluta. ¿Cómo lo dice? Salutation. Salutation. ¿Cómo está, Mr. Matías? ¿Qué tal? You're welcome. You're welcome. Welcome. ¿Qué digo? Bien. Welcome a la transmisión. Este. ¿Qué tal tu día? ¿Qué tal el sábado? Gracias por estar acá. Saludos enormes. Te mando. Estamos aquí empezando. Estamos con la primera lección. De. Mi hermana habla portugués y español. De plática. Ok. Aquí dice. Mi hermana habla portugués y español. Sería. Mi hermana habla portugués y español. Ay. Saluta. Ay Dios. Este. Estuvo bueno. Ok. Mi hermana habla portugués y español. Touch. Bien. 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 Gracias. Gracias a Dios. Estuvo muy bien el día de hoy. Este. Tranquilo realmente. Este. Aquí activa un nombre nuevamente. En este preciso momento. Pero con el inglés. Vamos. Vamos. Touch. Touch. Bien. Bien. Estamos viajando a Brasil. Nosotros estamos viajando a Brasil. A ver. Estamos viajando a Brasil. Sí. Sí. Escuché bien. Sería. Nosotros estamos viajando a Brasil. Bien. Bien. Qué emoción. Sería. Nosotros estamos viajando a Brasil. Lección número uno. De la unidad plática. Objetivo del día. Alcanzar nivel dos. Corona dos. O con a dos. Using. Creo que aquí se dice gusano, ¿no? Using. Sí, ¿no? Supongo. Is Emma learning to read. Estás diciendo que no entendí nada. A ver. Is Emma learning to read. Es. Is Emma learning to read. Is. Yo escucho que. Is Emma to read. Por favor. No creo que es así. Is Emma learning to read. Ah, no. Is Emma learning to read. Ah, ya. Creo que estoy entendiendo. Is. Is Emma learning to read. Is Emma to learning. No. Is Emma learning to read. Sería. Es que no lo entiendo realmente las dos primeras palabras. Creo que dice. Is Emma. Is Emma. Ah, ya entendí. Ya, ya, ya. Tengo una pregunta. Bien. Eso, eso. Is Emma learning to read. Claro, porque. No, no había entendido que era una pregunta, pero. Al final, si es una pregunta, como lo acabaste de exponer, tal cual. Sería. Is Emma. Sí, estas dos. Claro. Emma. Emma. Al principio no le entendía muy bien las dos primeras palabras. Pero más o menos pensaba que era Emma. Pero no, no había caído en cuenta que era una pregunta. Este. Is Emma learning to read. Así como lo acabaste de escribir. Me acuerdo que en su momento confundía mucho Emma con Anna. O sea, como con Anna. Bueno, no sé ahora si ahorita capaz me pone Anna, Anna y me confundo estos dos nombres. Como suena como algo similar. Bueno. Sería. Is Emma learning. Thank you very much for the answers, Mr. Matias. Learning. Learning. Learning to read. Mi Emma está aprendiendo a leer. Gracias, gracias, gracias. Bien, bien, bien. Este. Me salvaste, me salvaste. Mis padres están viajando en el Reino Unido esta semana. Sería. My parents. Mis padres. Sería. My parents for answering me. Este. Sí, respondiéndome. Respondiéndome. Sí, por responderme. Thank you very much. Thank you very much for answering me. Answering me. Answering me. Creo que es la primera vez que trato de pronunciar answer. Answer. Con el ing. Answering me. ¿No? Ah, no, no, no. Mentira, mentira, mentira. Answering. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Hola, tío. Bienvenido a la transmisión. ¿Cómo estás? Creo que la primera vez que te veo por acá. Bienvenido, bienvenido. Estamos acá para aprender todos juntos. Y gracias, Mr. Matias, por aclararme. Este, mis padres serían, my father. No, my father no. My parents, claro. My parents are, my parents are traveling, traveling en el Reino Unido. In the... No, no, no. Que claro, cuando tú me dijiste. Pero así. Answering. Yo voy a decir que answering. No, es answering. Bueno, más o menos por ahí. Vengo a TikTok. No sé si me recuerda. Este, sí. Creo que recientemente te acabé de responder a uno de los comentarios. Creo que escribiste dos veces los comentarios. Y creo que había dicho que al rato te pasabas por acá. Y bienvenido. Y bienvenido. No recuerdo. ¿Tienes el mismo nombre en TikTok? Yo creo que sí. Este, bien. Bienvenido a la transmisión. Un gusto. Este, bienvenido al canal. Bro, aquí todas las noches avanzamos. Cuatro elecciones para ir avanzando de un nivel a un nivel. Cada unidad. En este caso, ahorita estamos en unidad plática. El objetivo, alcanzar nivel 2. Ok, son cuatro elecciones al día. Por acá en YouTube. My parents are traveling in the Reino Unido. Aquí estamos aprendiendo todos juntos. Vamos que sí se puede. Este, my, my, my parents are traveling in the Reino Unido. Sería, eh, Reino Unido. Creo que era Unida. Eh, no. Eh, ya me confundí. Unida. Reino Unido. Sé que es Kingdom. Kingdom. No. Kingdom. Uni, eh, United. 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 Mira como lo estoy escribiendo. Yo primero escribo esto que me estaba a correr nomás que esta. Pero bueno. Ahora sí. Creo que así sería. My parents are traveling in the United. 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 United Kingdom. This week. Tengo una duda con la palabra. This week. This week. O si no simplemente lo escribo. Ok. Ok. A ver. My parents are traveling in the UK. This week. A ver. UK. Bien. ¿Ves? Quería ver. United. Ah, ¿ves? Estaba claro que no estaba escribiendo muy bien la palabra United. United. Esa es la pronunciación. United. O bueno, por lo menos traten de pronunciar lo más parecido que sea posible. Como lo muestra la plataforma en dolingo. Poco a poco iremos perfeccionando. Hay que ir. Hay que ir de a poco. My parents, ajá. My parents are traveling in the United Kingdom this week. O lo podemos escribir así como lo hicimos en este preciso momento que sería UK. Sería. My parents are traveling in the UK this week. My parents are traveling in the United Kingdom this week. Bien. Este. Y qué tal, qué tal, bro. Este. ¿En qué unidad te encuentras? Me habías comentado. Este. Yo no soy del Reino Unido. Yo no soy del Reino Unido. Sería. Ay. Yo no soy. Sería. And not. Ah. Bien. Bueno. Fue ahí. Pero escriba primero. Fue. Sería. And not. And not. A mí la palabra que me cuesta usar es tú. Sí. No te creas. A mí a veces. A veces se me pasa. Cuando tengo que escribirlo. Se me pasa. Hay momentos que no recuerdo y yo. Wow. Verdad que sí. Yo creo que por acá va a haber unos cuantos ejemplos. Sería. And not. And not. Yo no soy. And no. Yo no soy del Reino Unido. Yo no soy. Aquí tengo una duda. Matías. And not. Yo no soy. ¿Será así? Igual. Pero vamos a escribir esta vez. United. United. King. Kingdom. Kingdom. Creo que es. Este. De verdad que bienvenido. Gracias por pasarte por acá a ti y yo. Así. Por lo menos cada día tratamos de aprender más y más y más. Estoy claro que apenas estoy empezando. Bueno. A pesar que llevo 160 días de racha platicando este idioma. Pero todavía el camino sigue siendo un poco largo. Pero aquí estamos firmes. Poco a poco. Cada día se aprende algo nuevo. Por lo menos desde ayer. Esta es la nueva unidad que me está tocando. Y bueno. Estoy aprendiendo cómo se escribe. Bien. United. Bueno. Aparte de la pronunciación. Claro. Está. Kingdom. I am not the United Kingdom. I am not from. Eso es lo que estaba pensando. I am not from. Claro. Porque yo recuerdo que from de. I am from de. Yo no soy del Reino Unido. O será. Es que también estaba pensando eso. From. Yo no soy del Reino Unido. Pero no me cuadra el de. Si lo escribo from. Porque otro. Otro significado de from. No recuerdo ahorita. Desde. Creo que desde también se podía usar. Claro. Yo puedo colocar el cursor aquí encima. Para ver el significado. De. Del. Pero. La idea es que. Tratar de escribir. Lo que uno. Lo que uno recuerde. ¿No? Porque. Si nos equivocamos. Bueno. Ya sabemos. Y para la próxima. Lo intentamos hacer. Lo intentamos hacer bien. Pero. Porque yo lo puedo colocar ahí encima. Y lo escribo tal cual. Pero. Así veo que no tiene tanto chiste. Por lo menos. Cuando no es. Palabra nueva. Si es una palabra nueva. Bueno. Hay que colocar el cursor. Por lo menos. Lo que yo trato de no hacer tan seguido. Colocando el cursor de las palabras. Cuando ya yo vi. Anteriormente. Qué significaba esa palabra. Entonces. Por eso. I am not from United Kingdom. Pero no sé bro. A veces varía la respuesta. En la respuesta. Si es que me quedé. Quedé pensando. From. O de. Pero de. La. Lo. Claro. Al menos que. I am not. Tu. No. Pero. Acaso no aplica el tú. Pero. Creo que vamos a hacerte caso mejor. From. Ahorita es capaz de. Pero bueno. No importa. Si nos equivocamos. Lo volvemos a repetir. Pero ya tenemos más noción. Así que. No sé. Tenía la duda. Pero bueno. De los errores. Uno aprende. Porque realmente. Si uno se equivoca. Todavía nos falta. Imperfeccionar ciertas cosas. Y. Y así a la otra. Lo hacemos mejor. Sí. Sí va el D. Claro. Es que. Tenía la duda. No estaba convencido con D. Claro. Ahora voy a colocar el cursor. Sí. Ah. From D. Ah. Ya. Ya entendí. 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 Iba a los dos. Iba a los dos. Ay. I am not from. Iba a los dos. Tanto from. Y de. Claro. Vi de acá. Entonces yo me imaginé. Ya. No. 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 No dio from. Pero ahora que estoy leyéndolo bien. Sería. I am not from D. United Kingdom. I am not from. United Kingdom. Bueno. Bueno. No importa. No importa. Para eso estamos. De los errores uno se aprende. Más bien hay que tomar eso como motivación. Por lo menos ahorita que nos vuelva a tocar esa frase. Ahí sí. No deberíamos fallar. Ok. Oíste. Odifueno se está cayendo como hoy. ¿O qué? Ok. Claro. Les recomiendo practicar siempre con los auriculares. Bien. Él está. Él es del Reino Unido. Sería. His. Él es. Ahora sí no me va a joder. Ahora sí no me va a joder. Sería. I am from D. United Kingdom. Kingdom. A ver. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Esta vecino nos jodió. From D. From D. Tengo una duda. ¿Tú haces algo más para aprender inglés o solo Duolingo? No, 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 no. Ahorita principalmente con la plataforma Duolingo. Pero de vez en cuando trato de acompañarlo con... De repente con otros canales, por ejemplo, ver si de repente tengo dudas de cómo se pronuncian ciertas cosas por acá. Busco, mira, la pronunciación de tal palabra. O por qué esta palabra se escribe así. Este, también... Hay que ir acompañándolo con eso. No solo con Duolingo. Claro, Duolingo ahorita es mi plataforma principal. Pero de vez en cuando veo otros... Otra persona que de repente saben muchísimo. Entonces, oye... Ahí veo su explicación y eso. No solo quedarse con Duolingo. Claro, más adelante quiero probar otra aplicación. Este, para hablar con algunos nativos. Sería interesante, pero más adelante cuando yo sienta que ya tenga un nivel. Que pueda luego entablar una conversación. Digamos que decente. Por lo menos básico decente, por así decirlo. Pero hay que no solo quedarse con la plataforma Duolingo. Siempre busquen, lean libros de vez en cuando. Vean cómo se estructura tal cosa. Si tienen de repente una duda en las preguntas. Claro, aquí en Duolingo te explica cómo se hacen las preguntas. Pero traten de buscar por otro lado. Ya sean otros canales que ya estén más avanzados. O de su temática como tal. Este, mira, cómo se estructura la pregunta. Qué momento se usa el Duolingo. En qué no, el tú. Y todo ese tipo de cosas. Y así uno va a complementarnos. Que es lo ideal. ¿Sí? Ok, yo no soy del Reino Unido. Hola, este. Hola. Hola, las Miao y Guadalupe. Bienvenido a la transmisión. Gusto verlo nuevamente. Bienvenido, bienvenido. Aquí estamos culminando ya plática. Culminando la lección 1 de la unidad plática. Ok, sería. Y nos faltarían las otras 3 lecciones. Ok. Ahora sí. Tillo. Mira. Ahora sí no nos va a. No nos vamos a equivocar en este momento. Sería. I am from the United. United Kingdom. I am from the United Kingdom. ¿Qué me equivoqué ahora? Ah, claro. Escribí mal from. I am. No vieron a. Bien. And not. Ahora sí. And not from. And not from the United Kingdom. Perfecto. And not from the United Kingdom. United. United Kingdom. Tengo que perfeccionar esto. Bien, 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 bien. Este. Y claro. Por lo menos que también una de las cosas que trato de hacer. Después de culminar cada transmisión. Más. Más sobre todo cuando son lecciones nuevas. Al combinar la transmisión agarren un cuaderno, un lápiz. Por lo menos 10 minutos vayan anotando todo lo nuevo que aprendieron en el día de hoy. Las palabras nuevas que aprendieron en el día de hoy. Las frases que practicaron en el día de hoy. Porque así de esa forma externalizamos más. Y entonces así retenemos más. Se los aconsejo de verdad que ayuda también. Bien, y de vez en cuando también vean series en inglés subtitulado. También. De vez en cuando no lo hago mucho, pero a veces sí lo hago y es interesante. Que de repente tú veas. Uy, verdad. Ahora sí entiendo esta palabra. Bien. Este. Ya llevamos una lección completa. Nos faltaría tres lecciones para alcanzar el objetivo del día de hoy. Que sería nivel 2, corona 2 o ronda 2. Como lo suelen llamar todos ustedes. Vamos que sí se puede aprender este idioma. Hay que practicar todos los días. Eso sí. Como lo te estaba comentando en ti yo. Acá en el canal de YouTube. Todos los días avanzamos. Cuatro lecciones para avanzar un nivel. Así sucesivamente. Hasta avanzar el un nivel. Hasta el nivel 5. Si tenemos los lingos suficientes para practicar nivel legendario. Avanzamos nivel legendario. O si no. Seguimos la siguiente unidad. Así como hemos hecho desde el principio. Desde que iniciamos. Desde intro. Así lo hemos estado haciendo. Por ejemplo. Acá estaba acumulando lingos, lingos, lingos. Y acá ya tenía lingos suficientes. Entonces cada vez que culminaba los 5 niveles. Legendario de una. Legendario de una. Así sucesivamente. Hasta que llegue acá. Hasta que otra vez me quede sin lingos. Entonces aquí solo 5 niveles. 5 niveles. 5 niveles. Y así sucesivamente. Pero ahí vamos. Lo importante es practicar. Así. Haga legendario o no. De igual forma. Si no puedo practicar nivel legendario. De igual forma. Aquí puedo dar la opción de practicar. Así no tenga los lingos. Puedo practicar acá las veces que sea necesario. Realmente. Es como. Quererlo ponerlo así. Quererlo tener así. De este color. Pero realmente se puede practicar. Tal cual. Bien. Vamos por la segunda lección. Lo importante es practicar. No hay excusa. ¿Por qué nivel vas, bro? O sea. Ruby. O algo así. Creo que yo. En la aplicación. Creo que vi que estaba en Esmeralda. Si mal no recuerdo. En Esmeralda. Sí. En Esmeralda. En Esmeralda. Creo yo. Generalmente practico acá en el navegador. A veces en la aplicación del teléfono. Pero más que todo en el navegador. Pero este. Creo que estoy en Esmeralda. Ok. Sería. ¿Dónde tú enseñas? Sería. ¿Dónde tú enseñas? Where do you teach? Perfecto. Bien. Perfecto. Ah, bueno. Hablando de perfecto. Perfecto. Carro. Película movie. Autobús. Rojo. Red. Bien. She watches the news sometimes. She watches the news sometimes. Sometimes. Bien. Sería. Ella está viendo las noticias a veces. Digo. Mentira. Ella ve las noticias a veces. Claro. Pero si fuera ella está viendo. Sería. She is watching the news sometimes. Pero esta vez. Watches. Sería. Ella está viendo. Entonces se le agrega. Es. Porque estamos hablando de ella. Bien. Si fuera yo veo las noticias a veces. Entonces sería. I watched the news sometimes. Bien. He never watches TV. Ok. He never was. He never watches TV. He never. Watches. A ver. No. He never watches. He never watches TV. Ah, no. Sí. Sería. He never watches. He never watches. He never watches. ¿Qué? No, no he entendido Él nunca ve Es que no estoy seguro Si entre Watches TV dice algo adicional A ver Creo que no Entonces sería Él nunca ve televisión Bien, entonces se escucha bien Que También funciona para hablar con personas de Estados Unidos Sí, más bien Hoy no me acuerdo si fuiste tú que estaba comentando En el TikTok U otra persona, no recuerdo muy bien Que hay una aplicación similar a esta de Dolingo Que no recuerdo cómo es que se llama Pero ahí lo tengo anotado Para explorarlo luego ¿Y qué? Precisamente hoy también descargué Una aplicación que se llama HelloTalk Que se supone uno no Platica con nativos de De dicho país Para ir aprendiendo inglés mutuamente O sea, el idioma mutuamente De repente la persona Queda a aprender español Yo inglés Entonces nos conectamos Y de repente podemos hablar Pero todavía Lo solo lo descargué No lo he probado Sería su maestro No Él enseña en una universidad En el Reino Unido Sería He teaches a la university In the UK A la university In the UK Frey Pronuncia bien Sería Bueno, aquí pasó Sería He teaches a la university In the UK Bueno, ahí vamos Poco a poco Película Movie Movie Flauta En flute Flute Joven Young Young Alto Tall Train 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 Are you traveling to the UK Are you traveling to the UK Estás viajando Al Reino Unido To the Hacia el Reino Unido Estás Trabajando Al Reino Unido Y también siempre trate De practicar Si de repente Tiene una persona Ya sea un amigo Un familiar Que Que Trata de Prender este idioma Pratiquen con él también Por lo menos yo en el trabajo Hay un compañero Que También está tratando De practicar El inglés Y Aprovecho Y así vamos tratando Aunque lo más básico que sea Pero por lo menos Y tratando de dialogar Ok Estás trabajando En el Reino Unido Ok Yo por qué puse trabajando Viajando Frey Tú estás viajando En el Reino Unido Bueno, por estar hablando Bien Sería Escoge la palabra que falta Sería Chi Finishes Class Atzen Oclo Otra vez Chi Finishes 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 Ok Chi Finishes Es que esta palabra nueva Me apareció a partir de ayer Entonces Le estoy agarrando el hilo De pronunciar Claro Sería Finish Pero entonces sería Terminar Finishes Sería Ella termina La clase A las 7 Chi Finishes Class Otra vez Chi Finishes Class At 7 o'clock Bien Ella termina La clase A las 7 Chi 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 Este No Realmente Me gusta Es que bueno Desde hace tiempo Querido tratar Esprender este idioma Porque bueno Me gusta Y bueno Así el día que El día de mañana Que una de las cosas Que de repente Viaje a cierto país Que sea de ese idioma Oye Me gustaría defenderme Pero realmente A medida que uno va Platicando Este Uno va Platicando Uno Le agarra el hilo A esto Uno le va agradando Este idioma Y de verdad que si me gusta Este idioma Cada vez con el tiempo Uno va aprendiendo Más y más Y más Ya va Ya que me estoy A que hora Termina la clase Bien A que hora nosotros Terminamos la clase Bien A que hora Nosotros Terminamos La clase Además que si uno Aprende un nuevo idioma Entonces eso da Posibilidades A muchas cosas De repente La cultura Y todo ese tipo de cosas Entonces Además que me llama Mucho la atención Porque quedarme Con un solo idioma Bueno Empezando con el inglés El día que pase Este idioma Al inglés Que considera Que ya sea un nivel Digamos que experto Por así decirlo Lo mejor Vamos a ver Que me invento O si no Aprendo otro idioma Vamos a ver Que pasa con el tiempo Ok Escoge la palabra Que falta Sería He Finishes Claro Aquí si colocó Finish Sería Estaría mal Porque recordemos Que si estamos Hablando de él O de ella Se le agrega La S al verbo En este caso Se le agrega Es Porque finish Termina Así como tal cual Entonces sería Finishes Sería He finishes Work A 5 o'clock Sería Él termina De No Él termina De trabajar A las 5 Bien 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 A ver My sister teaches My sister teaches Portuguese At that school Ah ya 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 Que Portugués Portugués My sister teaches Portugués At a school At a school Creo que dijo así Es que My sister teaches Portugués At a school Sería Mi hermana Enseña portugués En una escuela Ay no Era that ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno 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 Aquí vamos That My sister teaches Portugués At a school Ah claro En esa escuela En esa escuela Yo escuché A una escuela En una escuela En esa escuela My sister teaches Portuguese At that school Si 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 Es que Es que realmente Hace tiempo Trataba de practicar Inglés Con esta plataforma Ponte tú Que he practicado Dos meses Luego lo dejaba Tres veces Lo intenté así Luego practicaba Tres meses O dos meses Luego lo dejaba Entonces Lo que hice Esta vez No Ahora si no Ya basta Hay que ponerse Bien disciplinado Entonces lo que yo hice ¿Sabes qué? Voy a crear este canal Ese fue uno de los objetivos Me voy a crear en este canal Así tengo como digamos Que esa responsabilidad Es adicional Que ahora Sería firme Entonces porque así aprendemos Entre todos juntos Lo que sean bienvenido acá Lo que quieran Entrar en este canal Bienvenido sea Porque así aprendemos Todos juntos Nos ayudamos Si tienen alguna duda Me pregunta Y así sucesivamente Y así aprendemos Todos juntos Entonces eso sería Como una motivación Adicional Porque así como yo Hay muchas personas Que de repente Quieren aprender este idioma Y de repente No tienen la posibilidad De estar pagando un curso Yo pienso que de forma autodidacta Se puede aprender No digamos que tanto Como si uno estuviera pagando Obviamente no Pero la idea es Tratar de aprender Lo más autodidacta Que sea posible Vamos a ver Hasta qué nivel Podemos llegar Yo creo que si podemos O por lo menos Hasta un punto Que nos podamos defender Con el idioma Y ya luego el tiempo irá Por eso es que No solo quedarse Con la plataforma de Duolingo Sino Que hay que complementarlo Con otras cosas Si tienen un libro Traten de leer A veces lean De vez en cuando Algunos párrafos en inglés Ya sea En algunas noticias En serie Si es posible Coloquen el teléfono en inglés Aunque crea Eso también lo empapa uno Agarra un cuaderno Vayan externalizando Lo que hayan aprendido En el día Si pueden enseñarle A alguien más O por lo menos Mira hoy aprendiste A ciertas palabras Y se lo enseña Porque cuando tú enseñas A su vez Tú estás reteniendo más Entonces aprendes más En sí En sí mismo Y así van Poco a poco Yo creo Pero me gusta Me gusta Me gusta Me gusta esta plataforma Porque wow Ya llevo ¿Cuántos? 160 días Ya son varios meses Pero ahora estoy firme Lo ideal es agarrar El hábito El hábito Una vez que tú agarras El hábito La disciplina 160 días No es cualquier cosa Pero bueno Estoy feliz Por estar acá Yo Tú dónde enseñas Tú dónde enseñas Sería Where 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 are Where are Tú dónde enseñas Sí Pero aprenderlo De forma Todavía Estás aburrido Porque nadie Tira los errores Es posible Pero por eso Traten de Compaginarlo Con otro No solo Con esta plataforma Si de repente Acá Uno tiene una duda Oye ¿Será que estoy pronunciando bien Con lo que me muestra acá? Busco cómo lo pronuncian Los otros que ya saben En YouTube Hay miles de videos Que de repente Que también enseñan Entonces wey No solo quedarse Tampoco con un solo canal Este Tomar otros canales Entonces Escuchar lo que ellos explican Y todo así Créame Y no Y no vamos a ser El único Que vayan a aprender Este idioma De lo más De lo más Autodidata Claro No es lo mismo Que un profesor Pero por lo menos Hasta qué nivel llegar Y si no lo hacemos No lo intentamos No lo sabremos tampoco Vamos a ver Qué tal nos va Igual tiempo Lo que queda Pero bueno Aquí estamos firmes Pero sí se puede Sí se puede aprender Este idioma O por lo menos Desde que estoy empezando De intro Hasta el día de hoy Estos 160 días Hay palabras nuevas Que ya uno ha aprendido Hay ciertas gramáticas Que uno va Como agarrándole el hilo Ciertas normas Que si no lo hubiera Practicado Desde el día uno Hasta el día de hoy Ahorita no supiera Por lo menos De a poco Se va aprendiendo Vamos a ver Hasta qué punto Podemos llegar Quién sabe Y nos sorprendamos Pero hay que darle Con todo Eso sí Mucha dedicación De repente Yo practico aquí Las noches Pero De vez en cuando No de vez en cuando Casi que todos los días Durante el día Hasta estos mismos Videos Si estoy en el trabajo No lo puedo practicar Simplemente escucho este video Y voy practicando Conmigo mismo Mientras voy escuchando Si no puedo tener Un teléfono a la mano O sea Tratar de Todos los días Tener el inglés presente En el día Pues Sería Where are you Where are qué Dónde tú enseñas Digo Tú dónde enseñas Ya Dónde tú enseñas Where are you No Where do you teach Where Do you teach Where do you teach O sea La idea es Praticar Igual si no Praticamos todos los días Entonces I teach Portuguese No se puede lograr nada Hay que Hay que ser muy disciplinado Con este idioma I teach Portuguese I teach Y si hay personas Que Casi que de forma Autodidata Ha aprendido inglés Y Y le va bien Nosotros también Pero todos podemos I teach I teach Portuguese Portugués Bien 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 Tú estás viajando Al Reino Unido Lo importante Es como dijo Nuestro amigo Tillo Hay que tener La voluntad La voluntad Las ganas El ánimo ¿Cómo Cómo puedo decir Tú estás viajando Al Reino Unido Sería Yo No Tú estás viajando Es que este Tú estás viajando Tú estás viajando Ay Claro Claro Esto es una pregunta Are you Are you traveling Por lo menos Antes yo no sabía Lo de la ING Hasta el día de hoy Desde que empezó Con la ING Hace pocas unidades Hasta el día de hoy Ya más o menos Tengo la idea Si no practico Esta plataforma Hasta el día de hoy Entonces no supiera Cómo se escribiría esto De a poco Y de a poco Uno se va dando cuenta Por eso hay que ver Películas También Es idioma Así uno se va Familiarizando más Sí Aprender es aprender Realmente Que a lo mejor Cuesta más Posible Pero Es mejor Eso que nada ¿No creen? A lo mejor El día de mañana Cuando yo considere Que tengo un nivel avanzado A lo mejor Me invento Bueno Voy a No sé En los Estados Unidos Un mes A ver qué tal Me defiendo Sería interesante También Pero bueno Vamos a ver Qué pasa con el tiempo Ok Sería Are you traveling Are you traveling Estoy viajando Al reino unido Bien 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 De este reino unido Me estaba acordando Lo de front De que era front No era de Ir a las dos United United Kingdom 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 Aquí está Matías Lo que estábamos Hablando Lo del tú En este caso Me comí el tú Claro Tú estás viajando Al reino unido Are you traveling To the United Kingdom O to the UK Nosotras ¿A qué hora Terminamos la clase? Sería Bueno Ya es concentración Concentración Bien We ¿A qué hora? Nosotras ¿A qué hora? We What We Nosotras ¿A qué hora? What time is? What time What time is? What time is? We What time is? Finish 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 Wow, esta pregunta Está como La clase The class Yo creo que el De esta De más Sería We What Estoy confundiendo ahorita What time is? Claro What time is Es a qué hora Pero lo que pasa es que nosotras Bueno, voy a escribirlo aquí de primero We What time is Finish The class ¿A qué hora? Nosotras ¿A qué hora? Terminamos La clase Creo que es así No, no, no Ya, ya, ya Me confundí What time do we Finish Claro Es más, voy a sacar Es importante Cuando tenga alguna duda De ciertas cosas Simplemente Si pueden Sacan Captures ¿Cierto? Y luego Comparalo Con otras páginas O con otros videos Entonces ¿Ves? Pero es así Era así What time ¿A qué hora? Nosotras Terminamos Las clases Por eso Sé que Para estructurar La pregunta Me falta mucho todavía Hay cierto momento Que Me confundo Y me pasó Lo que me pasó Y aquí Aplicaba el do Por eso es importante Practicar todos los días Para que No se nos olvide Una de las reglas Que es el do también ¿Estás viajando Para el Reino Unido? Ok, sería ¿Estás viajando Para el Reino Unido? Sería ¿Tú estás viajando Hacia Hasta los Al Reino Unido? Sería Estás Estás viajando Al Reino Reino Unido A ver, a ver, a ver Bien, bien My sister teaches Portuguese At that school My sister My sister teaches Creo que dijo teaches Mi Esa es mi hermana Teaches At No Is Portugues At That School Creo que era así A ver Mi hermana Enseña Portugues Esto está De más bien My sister teaches Portugues At a school Sería Mi hermana Enseña Portugués En esa escuela Bien, bien, bien Where are you from, bro? I am from Venezuela But I live En Chile Ok Tú estás viajando Al Reino Unido ¿Ves? Antes no podía Antes no podía Responder de cierta forma Alguna pregunta Pero a medida que uno va Praticando Oye Antes para yo Responder este Eso así Como te respondí ahorita No es que sepa No es que sabía mucho Pero ahora ¿Ves? De a poquito De a poquito Pero hay que meterle Muchas ganas Entonces estás viajando Al Reino Unido Sería Are you Are you Are you traveling To the To the Voy a escribir Ok, ya quiero salir De esta unidad Bien De esta lección Número dos Quiero avanzar A la lección Número tres Nosotras ¿A qué hora terminamos La clase? Sería Ahora sí What time Ya aprendí What time Do We finish Clash Finish Clash Vi que la solución De hace breve momento Era finish Clash Pero quiero probar Solo por probar Es bueno probar también Sí El D también Aunque debería El D aplicar también Sería What time Do we finish When do we finish Clash Bien 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 Como pudieron observar Ya llevamos dos lesiones Completas Nos faltarían las otras dos lesiones Para alcanzar el objetivo Del día de hoy Que sería Nivel 2 Corona 2 O ronda 2 Como lo suelen llamar Todos ustedes Este Hichiren Sí Y es Mr. Matías Tal cual Ah es que se me hizo conocido El acento Ah sí Y And you Where are you from bro Ok 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 Yo practico desde 2017 Así que me Se me hace fácil Los lingos Sí Bien 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 Es más Pronto Pronto Probaremos cuentos Vamos a ver Que tal en cuentos Pero bueno Vamos por la tercera Lección del día Como diría yo Tú también You are Are you from Venezuela Tú Ok Sería Here Antes Ah en Colombia From Colombia Nice Very well Very good Very good Estamos cerca Estamos cerca Estamos ahí al ladito Bueno Ahora estoy aquí Pero bueno Tú me entendiste Ok Here Father Here Father Sé que también A veces me suelo confundir Here Con Here And There Que Su 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 Ciertas cosas aplica Y ciertas cosas no En este caso Here Por lo que logro Comprende más que todo Cuando hablamos de Here En este caso Here Father Watches Ditches At the restaurant Esta nueva palabra Ditch Que es platos Lo aprendí en el día Del día de ayer Sería Lavar Watch Lavar platos Entonces sería Su padre Lava Platos En el restaurante Su padre Lava platos En el restaurante Ditches 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 Bien 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 Su padre Lava platos En el restaurante Bien Cuatro For Chino Chinese Quedarse Stay 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 ¿Cuál era la otra palabra De ahorita De stays? Wow No me acuerdo ahorita Bien Nombre Name Plato Ditch Ditch Sería Ella siempre se levanta A las cinco O a las cinco En punto Como lo quieran Como lo quieran Interpretar Sería She always Guess At Five o'clock Me estaba errando Five o'clock Five o'clock Bien Sería She always gets up At five o'clock Bien 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 She starts work At seven o'clock Stars Inician Desde ayer empezó esta palabra Aunque sí más o menos tenía idea Como que Qué era lo que significaba Stars Entonces sería She starts work At seven o'clock Ella inicia su trabajo A las siete O ella inicia su trabajo Sí Ella inicia su trabajo Aunque aquí no dice su O el trabajo Podría decirse también A ver Ella Inicia el trabajo A las siete O a las siete en punto Como lo quieran escribir Porque si escribo en punto Igual me lo aceptan A las siete o a las siete en punto Perfecto Otra solución correcta Sería Ella comienza el trabajo A las siete Sin el punto Es como lo quieran interpretar Sería Él se levanta temprano Y va al trabajo O va a trabajar He gets up early And goes to work Goes Go Goes Goes ¿No? A ver Goes Goes Are you also from Venezuela? También podría ser valioso Also Are you also I don't know Lo que significa Lo que signifique Also Sería How do you say How do you say This also In Spanish Please Mr. Matías I don't remember Lo que signifique Also Pero creo que le dije bien La pregunta al principio Ok La película Está comenzando Ahora ¿Por dónde debe ser? Tuve Also Que no sé Lo que significa How do you say This Sería ¿Cómo se dice esto? Also En español En Spanish Eso Bueno La película Está comenzando Ahora Bueno Antes yo no sabía Decir eso Poco a poco Uno va aprendiendo Cosas nuevas Lo importante Es aprender Y las ganas Que si se puede Ok Sería La película Está comenzando Ahora Así que No se desanime Muchachos Que si nos equivocamos Se repite otra vez Las veces que sea necesario The movie The movie Ok The movie La película Está comenzando Entonces sería The movie Is Starting Starting Now Starting Now Starting Comenzando ¿Ves? Inicio Pero también Starting O sea Iniciar Comenzar Y bueno The movie Is Starting Now Bien I watch the windows At a hospital At a hospital Si yo estoy claro Que hospital Tengo que Perfeccionar La pronunciación De hospital Estoy claro Pero ahí vamos De a poco Sería I watch the windows At a hospital Sería I watch the windows At a hospital Sería Yo veo La ventana En un Yo veo La ventana En un hospital Ok Yo veo O veo La ventana En un Hospital ¿Qué? Ah no Mentira 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 Claro Me pasó Ayer también Watch Porque Si escribimos Watch Deber Me confundí Porque es watch Este es de limpiar Como watch De ahorita Limpiar platos Lavar platos Pero me confundí Porque hay una Que es watch Que sería de ver Que es w-a-t-c-h Está bien Está bien Me confundí Ya Ya yo decía Yo Oye Viendo la ventana En un hospital Pero claro Ahora sí Ahora sí Yo limpio la ventana En un hospital Las ventanas Porque estamos hablando En plural No me percaté Que está en plural Windows Bien 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 Está bien Está bien De los errores Se aprende Vamos Park Park Para mí La parte más difícil En inglés Es de speaking Hablando Speaking I'm speaking I'm speaking Inglés I'm speaking Estoy hablando Inglés Claro I'm speaking Inglés I'm speaking I'm speaking Inglés Estoy hablando Inglés Yo hablo inglés I speak Inglés I speak Inglés Sí Pero le estamos Agarrando como el hilo Ok Park Los otros tres Me los sé Pero hablar Es el más difícil Para mí Ya Ah claro 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 Leí esto Y me desvié Un poco De lo que te estaba Refiriendo Pero sí Tienes toda la razón Ella comienza El trabajo A las 7 Sería Chi Chi Ella comienza El trabajo A las 7 Sería Chi Chi Comienza Starting 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 World Starting World Aquí Si mal no recuerdo Uno no es ese Yo escribí el T De Starting The World Sería Chi Starting Chi Starting World At Seven O'clock At Seven O'clock Bien 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 Sí En Pero Praticas El habla Ok Short Sí en Discord Pero es difícil Porque A veces no sabes Qué responder Mmm Sí O Uno no sabe Qué responder O simplemente Si es en el sentido De que de repente Hablan muy rápido Y no Y uno no logra entender Porque me lo imagino Y porque uno también Lo escucha Entonces No sé Speed more slowly Please Habla un poco más despacio Pero bueno Tienes razón Lo que dice Mr. Matías Ok Short 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 I can't work in the US I can't work in the US US United United States Ah States Estados Unidos Bien States De quedarse Ok Ya Yo no puedo trabajar En los Estados Unidos Yo no Pero Eso es bueno Matías Pratica Si uno no sepa Pratica Ya el día de mañana Será otra historia Ok Yo no puedo Yo no puedo Trabajar Es más Es más Capaz me animo Y entro al Discord También Cuántos son Así Uy Sería buena idea Quiero hacer un Discord Lo tendré en mente Yo no puedo Yo no puedo Nunca he usado esa plataforma Pero lo conozco Ok Yo no puedo trabajar En los Estados Unidos Sería muy interesante Verdad De verdad Que si No lo había pensado Mi padre Gets up early And makes breakfast Mi padre Mi padre Mi padre Gets up early And makes breakfast Ya Sería Mi padre Gets at early Breakfast Sería Mi padre Mi padre Se levanta Creo que dice Mi padre Es que está Gets Gets up Gets up Ay Ahora qué Ahora tengo un show mental Cómo se escribe Get at Get at No creo que era Get at No Get at Ah Creo que era usted ¿No? Era usted My father Gets at No me acuerdo Era como que Es como era Este es un show mental De repente Un show mental Que normalmente Es normal que le pase a uno Y eso que lo repetimos ahorita Varias veces My father Gets at Yo creo que era B No Hola B Vamos a ponerlo así No importa My father Gets at Mi padre Se levanta Ajá Early Early For Mage Creo que dijo eso A ver My father Gets up early And makes breakfast En May No En May My father Gets up early And make Es que dice Mi padre Se levanta temprano En Que es que Esta es lo que En make breakfast Sería Mi padre Es que Tengo la duda En odd Si se escribe así O no Pero bueno Realmente Una de mis dudas Principal es esto Ahorita My father Gets up early And make breakfast Porque dice Mi padre Se levanta temprano Para hacer El desayuno Pero entonces En no A ver On My father Gets up early And makes breakfast And make breakfast O si es en Ah Como dice Can you speak More slowly Can you speak More slowly Slowly No Ya me hiciste Dudar ahora Dale tiempo Bro Escuchando y hablando Todos los días Aprende rápido Así Y Exacto Como dice Nuestro querido amigo Por acá Tillo Tillo F Ok A ver En Ahora tengo la duda Acá pero yo creo que es My father Gets up early And make breakfast Bien Está bien My father Gets up Bueno Si lo escribí bien Early And A Porque yo Yo creí que trataba De decir Que mi padre Se levanta temprano Para hacer El desayuno Por eso tenía la duda En Claro Por eso que No lo entendí Ahora sí entiendo Si dice Mi padre Se levanta temprano Y Hace el desayuno Y hace el desayuno No es que se levanta temprano Para hacer el desayuno Sino Y hace el desayuno Por eso que tenía mi duda En Claro Era En Pero yo escuché En Que lo dice tan rápido Que Pero bueno Por eso es importante Platicar con los auriculares Porque así Podemos distinguir Un poco mejor Ciertas palabras Que Que puede Que puede escucharse Similar O O iguales Bueno Similar pues Casi que lo mismo Ok Yo estoy lavando Los platos Ahora similar O iguales Similar o iguales Ay Dios mío Ok Yo estoy lavando Los platos Ahora sería I I am O And Como lo quieran escribir And Watches And Watches Dishes No Casi 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 Estamos hablando Lo de mí No hay que colocar La S al verbo En este caso Es No Entonces sería And watch Dishes Bueno esta vez Dishes Porque estamos hablando De platos Porque platos Es dish Pero si son platos Entonces sería Dishes Sería And watch And watch Dishes Now Ah no Me equivoqué Me equivoqué Me equivoqué Watching La acción del momento De paso De paso escribí mal Watch Aquí Esto es lo que suelo confundir Actualmente Porque desde el día de ayer El que me está tocando La palabra Watch Entonces Estoy confundiendo Watch Con lo que sería El de Yo veo O estoy Yo veo De paso lo escribí mal Porque es watching Con el ing Porque es una acción del momento Tienen toda la razón Pero lo escribí mal Porque no es watch Sino watch Watch de watching Está bien The dishes now Está bien Está bien Está bien My husband works in the US My husband My husband works in the US US Ok So ya My husband works in the US Mi marido trabaja en los Estados Unidos Bien Su padre lava platos En el supermercado Su padre lava platos En el supermercado Sería Her Father Her Father Ahora sí Como estábamos hablando de él Se le agrega la S Al Watch Esta es importante Watch Así Freddy No te confunda con el otro Watch 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 Bueno Tratar de diferenciar La pronunciación Her Father Watch Ditches Ditches In the supermercado ¿Qué? ¿Por qué? Guau, 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 guau Her Father Watch Ah Es que no escribí Y eso que lo dije Creo que dije Watch ¿No? Y no lo escribí Her Father Lo dije Y no lo escribí In the supermercado We're traveling from the U.S. to Canada With Nosotros We're traveling Nosotros trabajamos We're traveling from the U.S. to Canada We're traveling We're traveling We're traveling From the U.S. to Canada Guau, es que no lo entiendo Sé que el último dice Canada Pero nosotros trabajamos En We're We're Traveling We're traveling We're traveling From The U.S. to Canada ¿That? O sea, where Where We are We're traveling from the U.S. to Canada We're traveling from that We're traveling from the U.S. to Canada Shhh De Ay, Dios mío Tengo una duda Tío Tío, logra comprender lo que dice exactamente acá Porque me confundí Where Travelling From Nosotros estamos trabajando No U.S. To Canada Es que Es que Pero es que no lo entiendo U.S. Nosotros estamos trabajando De We're traveling from the U.S. to Canada Guau, no lo entiendo We're traveling from the U.S. to Canada No lo entiendo Solución correcta Si es que no lo entendí Ya Use Use Claro De Use Claro, yo estaba entendiendo That Pero No De Use Sería Weird I don't understand I don't I don't I don't I don't understand I don't understand To Sería We're traveling from the U.S. to Canada Ah Ahora si nosotros estamos Ya Nosotros estamos viajando Desde los Estados Unidos a Canadá The U.S. Ya Wow I wash dishes at a restaurant I wash I I wash Dishes Dish Creo que era así No, ahora me estoy confundiendo I wash dishes at a restaurant Dish Dish Yo lao platos I I wash Dishes A Dishes At a restaurant Me tienen castigado Oído, Lingo Bien, bien Vamos bien I wash The windows At a hospital Aquí Que yo Que yo veo No Yo lao Las ventanas En un hospital I wash The windows At a hospital Sería Yo limpio Las ventanas En un hospital Ves, poco a poco Nos equivocamos Pero la próxima Lo hacemos mejor O por lo menos Tratamos Que es la idea Bien, lo estamos logrando Yo estoy lavando los platos Ahora Sería I wash Aprendetelo bien Freddy Watch Así I wash No Watch 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 Bueno Ustedes me entendieron I wash Dishes Dishes I wash Dishes Now Ah, no, 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 no Error Vamos a escribirlo otra vez Yo estoy And And watching And watching Dishes Now Bien, 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 bien Sería Yo estoy lavando los platos Ahora Sería And watching Dishes Now Sería Otra solución Correta Sería And watching Dishes Now Con el D Yo lo escribí sin el D Pero bien Oye, estamos mejorando Ahora sí Estamos mejorando Sería Su padre Lava platos En el restaurante Otra vez Su padre Lava platos En el restaurante Bien, sería Her father Her father Her father Watches Watches Dishes Dishes At The Restaurant Bien, por fin Ay, escribí mal Dishes Con S Aprendete Dishes Dishes Plato Dishes Platos Con S Y S Her father Watches Dishes At The Restaurant Bien, bien, bien Pero, ¿qué tipo de libro Recomiendas para aprender inglés? Realmente, realmente ¿Qué tipo de libro aprendo? Bueno, realmente tengo uno Porque no es mío Este que Realmente es prestado Pero son esos tipos Típicos libros Como de la secundaria Los principales Que te enseña Los básicos Es ese tipo de libro Que tengo Este Pero lo que yo hago Realmente Es A veces busco un libro De repente de un cuento Cualquiera Puede ser infantil o no Lo más infantil Que sea posible Entonces te pones a leer Por lo menos La intención sería Es tratar de De distinguir Algunas palabras Oh, yo ya entiendo Esta palabra Voy a distinguir Esta palabra Y más o menos Y tratando de Como tú mismo Traducirlo Pues Pero lo más básico Que pueda No tengo un libro En específico A veces los libros Los voy por acá En internet Pero básico O de repente algún artículo Que si te gusta la tecnología Busca un artículo de tecnología Aunque no lo entiendas Trata de leer Pero lo menos El inglés como tal Que te enseñas Es lo básico Que es como se hace La pregunta El do El you Esos típicos De Que tengan En el primer año De secundaria No sé si me explico We're traveling From the US to Canada Exacto 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 Es de ir hermano En frases Este La idea es que O cualquier párrafo Que vea Claro Entre más simple Mejor Porque así uno Lo puede Lo puede comprender Mejor pues Pero tratar de Oye Y así uno va viendo Y si Yo no lo he hecho todavía Pero si puedes Agarra un diccionario Y entonces Vas viendo Oye Que tal palabra Que tú de repente Estás leyendo Un texto simple Oye Estoy más o menos Entendiendo Unas que otras palabras Pero esta palabra No la entiendo Busco un momentico No sé En YouTube O en Google Mira Esta palabra ¿Qué significa? Y así vas armando El texto Y así Y así Pero no es que lo hagas Tan seguido Pero de vez en cuando Sí Por lo menos Texto simple Pues Hola 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 Me escucha Tillo Creo que se me cayó La conexión internet Y no me fijé Pero parece que estoy Conectado ahorita Déjame verificar Un momento Bien Creo que estoy bien Ah sí Pero se cayó La conexión Porque Bueno Me apareció Acá que Desconexión Luego Reconexión Pensé que era yo No 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 sé No sé qué pasó Pero Por lo menos Fue unos segundos Bien Pues sí Eso es lo que hago Busco texto simple Ya sea un cuento simple Ya sea para niños Que de repente Vea por el internet Voy a ver qué tal Pero libro Sí en sí Así físico Que especializado Para aprender Dicho idioma Que te expliquen Así No no Si acaso Es que es prestado Y es como que te enseñan Lo básico Pues Cómo está estructurada La pregunta El do Cómo negar Pero va Más o menos Por ahí We're traveling We're traveling From the US to Canada We're traveling From We're traveling Ah ya Ya entendí From the US To Canada Ah bien Bueno ¿Dónde está la C? Bien Sería We're traveling From the US to Canada Por lo menos Traten de complementar Traten de complementar No solo con Duolingo Traten de acompañarlo Con otra cosa Aunque sea de a poquito Con otra cosa Por lo menos Yo en lo personal Principal Duolingo Y de vez en cuando Voy practicando Como les estaba comentando Bien 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 Como pudieron observar En este preciso momento Ya llegamos Tres lecciones Nos faltaría la última lección Para alcanzar El objetivo del día de hoy Que sería Nivel 2 En la nueva unidad Que sería Plática Bien Lo mejor del inglés Es que da mejor En la oportunidad Oye Sí Eso es uno De los motivos También Como estaba comentándose Claro Te ofrece Nuevas oportunidades Entre esas Como tú lo acabaste Mencionar Oportunidad de trabajo Por eso es importante Aprender el idioma Si vas a viajar Oye Si sabes inglés O por lo menos Te defiende Oye De eso te puedes salvar De muchos apuros Pienso yo Y bueno Así puedes conocer La cultura Su gente Y todo ese tipo de cosas Más adelante Me gustaría Como para ponerlo a prueba Voy para uno de esos países A ver qué tal Pero obviamente Cuando ya considere Que esté un nivel Mucho más alto Ok Él es en Canadá Sería Él vive en Canadá Él vive en Canadá Bien Él es mexicano Sería Él es mexicano Sí Es que con el inglés Te abre Oportunidades adicionales Increíbles De verdad que sí Y si uno sabe el inglés Y lo pueden aprovechar Negocio Business Pero apartando Todo eso Digamos Beneficio Este Me gusta el idioma Me gusta aprender Otro idioma Con el tiempo que llevo Me está gustando mucho Aprender otro idioma En este caso el inglés A lo mejor Más adelante ¿Por qué no? Un tercer idioma El portugués Por ejemplo Que me gusta Como suena ese idioma Ok Negocio Business Pero bueno Eso más adelante Porque yo pienso Que aprender un idioma Primero Y luego otro En tal caso Que me animé Con el tercer idioma Bueno Segundo idioma Ok Su De Dólar Dólar Café Coffee Agua Water Bien Está Nationality Esta palabra es nueva Desde ayer Estoy tratando De perfeccionarlo Es que Desde esta unidad plática Me estoy como Enredando a hablar En este caso Nationality 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 What is your Nationality Sería What is your Nationality Nationality Quieren ver por otros medios Cómo se pronuncia Tal palabra En este caso Nationality Lo pueden comparar Con otros videos A ver qué tal suena Y así uno va Como familiarizándose más ¿Sí? Bien ¿Qué otro idioma Te gustaría aprender? El portugués El portugués Me llama la atención Me llama la atención Como lo acabé de mencionar Bro Puede ser Como dice aquí Portugués Me gusta cómo suena El idioma Este portugués Podría ser uno de ellos Comida Negocio Business ¿Qué otro idioma Te gustaría aprender Aprender la palabra El inglés Casa Boleto Ciudad Ciudad ¿Saben su adresa ¿Saben su adresa ¿Saben su adresa ¿Saben su adresa Sería ¿Tú sabes Su dirección De correo electrónico Sería Do you know Their email address I don't know Her nationality I don't know Her nationality 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 Bien Yo no sé Su Yo no sé Su nacionalidad Sería Yo no sé Su nacionalidad I can understand Portuguese Yo puedo Bueno Hablando de portugués Portuguese Por precisamente Hoy Esta mañana Por curiosidad Acando Lingo Iniciando un curso Nuevo Que es portugués Estaba viendo Pero solo Unas cuantas Frases Pero me salí Pero que me dio curiosidad Como es portugués Acando Lingo Había unas cosas Por lo menos Menino Menino En portugués Creo que era Niño Una vaina así Menino Bueno Bueno I can understand Portugués Pero luego Portugués Lo dejo más adelante En tal caso Que me llegue a animar Pero primero Primero un idioma Y luego otro En tal caso Bien I can understand Portugués Sería Yo puedo entender Portugués Yo puedo O yo sé No Yo puedo entender Portugués Bien I can understand Portugués Bien Freddy ¿Estás mexicano? Sí A mí me gusta Me llama la atención El portugués De verdad que sí A ver Dame un segundo Por acá Bien Y creo que Se te hace más fácil Porque ya Lleva Poquitos De español Si es que Una de las cosas Que va al portugués Que es Como Hay Palabras similares Al Al español Y creo que la gramática Es Parecida O igual No es como El otro Que dice Creo que El alemán O el italiano No sé Que la gramática Es totalmente diferente Y que sí Sería mucho más difícil Aprender esos idiomas Bien ¿Estás mexicano? A lo mejor Me estoy equivocando Italia O Alemán Pero Más o menos Por ahí ¿Estás mexicano? ¿Estás mexicano? ¿Eres mexicano? Ah no Mentira ¿Estás mexicano? Claro Esto Esto está de más Bueno Me desconcentré Bueno Yo puedo entender Portugués Sería I can Understand And Understand Portuguese Portuguese Oh Dios mío Me comí la U Portugués 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 I can Understand Portuguese Pero iba bien Pero no escribí la U Pues error mío Pero sí Pero sí Me gustaría En tal caso Que sería el Portugués Sorry Are you from Canada? Y ruso 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 Sí no he visto No he visto ni Ni cómo se dice hola Realmente Pero Debe ser muy difícil también Sorry Are you from Canada? Sorry Are you Pero sí sería From Canada También ¿Por qué no? Un idioma Interesante De aprender Igual Cualquier idioma Sería interesante Realmente Pero Algo Eso sí Como el chino Ahí sí No sé Business Atrás Aparte Que el idioma Chino Como Todo eso Símbolo Que Pero bueno Me imagino Que practicando Igual Más horas De práctica Pero Bien Business Atrás Dirección De negocio Dirección De negocios A ver Bien Freddy Business Atrás Bien 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 Sí Tal cual A ver No lo entendí Ah Do you Have Email Y hay personas Que tratan de aprender Dos idiomas Al mismo tiempo Y Y veo que A veces Cuando tratan De decirle una cosa En un idioma Intercambia con el otro idioma Y se vuelven Por eso yo digo No No Mejor un idioma A la vez Porque Dos al mismo tiempo Lo veo No No Lo veo bien O sea No es que no lo vea bien Sino Porque más tiempo También no puedo Dedicarle dos idiomas Al mismo tiempo Así que mejor Do you have email Do you have email Tienes Tienes Correo Bien 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 El que pueda Y el que trate De aprender dos idiomas Al mismo tiempo Más Y si Si pueden Tienen Tienes tiempo Para hacerlo Adelante Adelante Pero yo un idioma Dejo Usa tu not Otos no Antes del verbo principal En oraciones negativas En las que el verbo No sea Be Ay Do not speak Inglés Bien Ya lo sabemos He does not work Él no sabe Él no Trabaja Cheetos No drink coffee Ella no bebe café Bien En En Email address Sería Dirección de correo Electrónico Dirección de correo Voy a escribir de correo Nada más Tenía que escribir Correo electrónico Pero email Puedo escribir Correo Nada más Bueno Tienen que escribir Dirección de correo Electrónico Está bien Dirección de correo Electrónico Voy a escribirlo Viste A un man Que se aprendió De ese idioma Así es Algo que pasa Mucho Que se enredan Cuando están Aprendiendo De ese idioma Si 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 es Por lo menos Lo que he escuchado Y Si porque no Suele pasar Tratar de Traducir una cosa A otro idioma Estar aprendiendo Otro idioma Intercala La otra palabra A otro idioma Y más Si son parecidas No 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 Creo 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 que Creo que Lo vi Se trata de un vigilante Cierto Creo que Si te refieres A él Que es un vigilante No sé si Are you mexican Are you Pero Que por cierto Lo vi como Hace poco Pocas semanas Creo que era un vigilante Que De forma autodidacta Por cierto Tratando de aprender Por su propia cuenta Este Varios idiomas Y no solo Del inglés Pero no me acuerdo Cuál Bueno no recuerdo Cuál es el idioma Nativo de él Pero estaba tratando De aprender Otros idiomas Bien Y fue varios Pero no sé Si te refieres A esa persona Yo no puedo Entender portugués Yo no Yo puedo entender Portugués Sería I can Understand Understand Portuguese Portugués Bien Hombre Yo no sé Su dirección Sería I don't I don't know Claro I don't know Si tienes razón I don't can know O sea I can know Como lo había escrito No Sería I don't know His His Wow Me extendí demasiado Esta transmisión En el día de hoy Pero bien No importa Bien Atrás I don't know His Atrás Bien Bien Atrás Atrás Ah no Una E Dos S Bien Está bien Email Adress Dirección de correo electrónico Sería Dirección De correo Electrónico Sí porque había escrito Sin el electrónico Pero bueno Hay que escribir Electrónico Pues sería Dirección de correo Electrónico Bien Lo logramos Completamos La meta del día de hoy Pero lo logramos A ver No se aprecia Como 22 años No sé No se aprecia Como de 22 años No sé Pero no sé Si era vigilante No sé Si Si estamos hablando La misma persona Claro está Pero creo Que el que yo había visto Pero no No recuerdo Que eran tantos idiomas Pues a lo mejor No era 10 Sino 3 O 4 O 5 No me acuerdo Realmente no me acuerdo O a lo mejor O a lo mejor Estamos hablando De la misma persona Pero sinceramente No recuerdo Porque hace semanas Fue que leí el caso O creo que había visto El caso de él En uno de los videos De YouTube Que estaba ahí Rondando por ahí Pero bueno Sí, sí lo vi Y me parece interesante Y ve Tomaré el ejemplo De esa persona Si él pudo Claro No al 100% Ciertos idiomas Le va Como un experto Como tal Pero se defiende Si él pudo Y alguno de sus idiomas Lo entiende Casi al 100% Nosotros también Entonces hay que aprovechar Hay que aprovechar Más que tenemos La herramienta Que es Duolingo Más que tenemos Los dos buscadores Más grandes Del día de hoy Que es Google Y YouTube Que podemos preguntar Buscar cualquier cosa Guiarnos De lo que ya saben Por todos lados No hay excusas No como el dos Tiempo de antes Ahorita tenemos Esta ventaja Hay que aprovecharlo Y más Que está al alcance En este caso Duolingo Que es gratuito Por así decirlo Este Pero bueno Ya creo que sería Todo por el día de hoy No, trabajo Una fábrica Una fábrica Una fábrica Este ¿Qué te iba a decir? Este No, bueno ya Ya llevamos Una hora y 18 minutos De directo Ya creo que ya sería Mucho por el día de hoy Mr. Tillo Ya para el día de mañana Estaremos aquí de vuelta Para seguir practicando En la unidad De Plática 2 Pero para avanzar Las próximas 4 lesiones Para avanzar Nivel 3 Y así sucesivamente Tillo Es que vamos aquí Avanzando en YouTube Entonces Y así vamos Vamos practicando También Tillo En la descripción De estos videos Está un enlace Bueno Aparte de la red Social del TikTok De donde ya tú vienes Está también Un canal de Twitch Que de vez en cuando Los fines de semana Práctico Unidades anteriores Para ir repasando De vez en cuando Porque es importante Aparte de ir avanzando De vez en cuando Hay que repasar Lo que ya hemos aprendido En el pasado Para que de repente No se nos olvide Ciertas cosas Y para restaurar Ciertas rachas Como lo podrán ver Que si hobbies En línea De vez en cuando Si quieres seguirme En ese canal también De Twitch De vez en cuando Más que todos Los fines de semana Hago transmisiones allí Pero solo para repasar Unidades que ya pasamos Acá en YouTube Vais para avanzar Más o menos Siempre hasta ahora Tarde o noche Si Este Bro Busca el canal de YouTube Xomany En español Sabe mucho Lo voy a buscar Lo voy a buscar Gracias por la sugerencia Y bueno Este Ya creo que sería todo Por este momento Sin más nada que decir Gracias a todos ustedes Que estuvieron presentes En esta transmisión Gracias por el apoyo Gracias por la compañía Nos vemos mañana Por este mismo medio Sin más Me despido Cuídense Saludos a todos ustedes Si les gustó este video Un gran like Hasta mañana See you tomorrow How was night night Se me cuidan Chao Chao Nos vemos Fuen gusto Tillos Nos vemos mañana Chao Chao A ver Si Culminando la transmisión See you tomorrow Bro Hasta mañana Bien 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 Listo